Es lamentable cómo se ha llegado hoy a dictaminar por el peor perfil para candidato a procurador de los derechos humanos. Nosotros tenemos que velar y sobre todo responderle al pueblo salvadoreño, quienes nos han evaluado y diariamente están hartos de nuestro proceder en la Asamblea Legislativa. Que no nos hemos dado cuenta aún que hay una nueva generación que piensa diferente y que ha cambiado y que le exige muchísimo más a los diputados porque está bien informado. El día de hoy salió en un periódico, en el diario de hoy, un reportaje donde dice que estamos minimizando las cuatro demandas que tiene este candidato y aspirante por la Procuraduría en la Fiscalía General de la República. Cuatro. Además de ello, también es un candidato que ha donado en el 2016 al FMLN. Esto según el formulario F960B2, que presentó el FMLN al Ministerio de Hacienda el 29 de abril del 2016. Entonces estamos viendo que es orgánico del FMLN y por tanto tiene militancia de ese partido. Nosotros no podemos ser parte de esta elección, de este acuerdo oscuro bajo la mesa, de esta alianza perversa donde una vez más los partidos políticos, las cúpulas, están dándole una cuota de poder a uno de los partidos tradicionales. Esto tenemos que romperlo. Si vemos en la fracción de ARENA en ese momento hay muchos suplentes, hay varios propietarios que se han levantado y queremos ver quiénes realmente van a estar apoyando a este perfil para procurador que no cumple con los requisitos. Fueron 24 candidatos. Estamos eligiendo al peor. Luego no nos quejemos que tratemos bajo la mesa y pactemos oscuramente este tipo de alianzas y decisiones en la Asamblea Legislativa. Estoy completamente convencida que los partidos políticos que pactan en la oscuridad van a tender a desaparecer. Gracias. Gracias. Gracias.